Hay música en tu voz Hay música en tus manos Son tus labios de miel Dos corales hermanos Perciopelo son tus ojos soñadores Luz de luna, tu sonrisa sin igual Te amo hasta en el dolor Y siento por tu encanto Felicidad de amor Temor de amarte tanto Eres maravillosa Viva con sentida Porque tú eres la vida De una gran ilusión Yo quiero de ti La llama en que se queme la razón Sentirte temblorosa de emoción Si tu postada piel llegó a besar Vida tienes tú El arrullo sutil de una canción Y por eso al estar cerca de ti Palpita el corazón Palpita el corazón Te amo hasta en el dolor Y siento por tu encanto Felicidad de amor Temor de amor Temor de amarte tanto Temor de amarte tanto Eres maravillosa Vida con sentida Porque tú eres la vida De una gran ilusión De una gran ilusión O 환era tanto Dن y el dolor T neglected Tumble 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 Tumble